La fuerte lluvia que se presenta este jueves en la zona norte del Valle de México ha provocado severas inundaciones sobre todo en los municipios de Izcayli, Cuautitlán, Tepozotlán y Tultitlán, principalmente. A través de Twitter el organismo de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Cuautitlán Izcayli informó que el equipo Tormenta de Operagua inició un protocolo de apoyo para desalojar las precipitaciones en Avenida Morelos, Primero de Mayo, Jiménez Cantú, Huehuetoca, Chalma, entre otras. En tanto que Protección Civil de dicho municipio indicó que, derivado de las precipitaciones de esta tarde, la Unidad Municipal de Protección Civil y los bomberos han activado el operativo Tlaloc en apoyo a la ciudadanía de Izcayli. Por ello, recomendaron a la población tomar precaución debido a que las inundaciones han intensificado el tráfico, sobre todo en la carretera México-Querétaro en dirección al norte. Víctor Estada, presidente municipal de Izcayli informó que las autoridades ya laboran en las zonas alegadas.